¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Yo venía triste Subí nuestra sombra Sin pensar siquiera Que existe la vida Pero que ha llegado A mí este momento Y al darme tiempo Y nace el amor Que no me ha llegado A mí este momento Y al darme tiempo Y nace el amor ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y siete años cruzan por su vida, que está en su delirio. Yo me so sus labios, a tu ser y va, que Dios lo bendiga. Tienen su mirada, tienen su boquita, un sombrero de hija. Tienen lo que nadie tiene en esta vida, para ser un día. Yo me so sus labios, a tu ser y va, que Dios lo bendiga.